Y este fin de semana, Yari Tatumon, el máximo exponente en artes marciales de Estados Unidos, dictó un seminario de American Kenpo Deporte que ayuda a formar la mente, a controlar emociones y a la defensa personal. Veamos. Varias personas entre niños, mujeres y hombres amantes de las artes marciales, acudieron este fin de semana al seminario de Kenpo, dictado por el maestro Larry Tatumon de Estados Unidos, que es el máximo exponente en este deporte, ya que es capaz de conectar cerca de 10 golpes por segundo a su oponente. ¿Qué significa Kenpo Karate? Kenpo Karate significa la ley del puño y la mano vacía. Nosotros cuando enseñamos a los niños, les enseñamos el guerrero y el estudiante, el sabio, pero siempre les enseñamos a hacer esto, nosotros cubrimos el guerrero y primero les enseñamos que tienen que hablar, hablar para salir del problema, pero en caso de que no se pueda hablar para salir del problema, también tienen al guerrero. El Kenpo viene del japonés y se traduce como ley del puño, por lo que su definición es el estudio del movimiento de técnicas antiguas de combate que contendrían enseñanzas de más de 2.000 años. El Kenpo americano se enseña a cualquier persona, lo puede aprender, y no importa la edad, no existe una edad, son movimientos que se enseñan de manera natural, de lo que hacemos todos los días, lo pueden aprender, nosotros empezamos a enseñarlos a niños desde los 3 años de edad, y puede ser practicado a través de toda su vida, toda su vida. La parte importante del Kenpo no es la pelea, sino nosotros les enseñamos a pensar a que sean fuertes psicológicamente para tomar decisiones correctas, pero en caso de que se tengan que defender, lo pueden hacer, y no hay límite de edad para esto. Para los expertos, el Kenpo ayudaría a expresar la esencia de cada individuo, permitiendo que se convierta en un ser humano con conocimiento, responsabilidad y control de sí mismo. Nosotros lo que primero trabajamos es la mente del estudiante, a prepararlos para desarrollar la confianza. El cuerpo simplemente reacciona a lo que tiene en la mente. Entonces, cuando los seres humanos pensamos con ideas, y a mayor calidad de ideas, mayor calidad de vida. Es así que el Kenpo, pensando en la vulnerabilidad de las mujeres y niños, ha creado un programa de defensa personal con técnicas de fácil aprendizaje, que tiene como objetivo eliminar los casos de violencia. En el caso de las mujeres, tienen muchos beneficios, como mejorar su actitud hacia la vida, entonces no van a ser retraídas, porque esto como que te contrae. La primera reacción de la mujer es contraerse. Lo que enseña el Kenpo es expandirse, para que tú puedas expandir tu actitud. Este deporte, denominado American Kenpo, fue creado en el año 1960, y al pasar de los años se le ha dado un enfoque moderno, científico y psicológico, que ayuda al autocontrol de emociones y a la defensa personal. Informo, Patricia. Este fin de semana.